Una vez más los adultos mayores del Club Los Andes dieron la partida a las actividades de este año 2011. Por tercer año consecutivo iniciaron las actividades recreativas, siendo la más importante el baile entretenido. En dependencias del Club San Luis, medio centenar de adultos mayores comenzaron el trabajo físico que les permite mejorar su musculatura y mantenerlos en forma. Una manera atractiva y entretenida de mantener la movilidad y mejorar su estado de salud. Movilidad articular, mucha movilidad articular y trabajo de fortalecimiento muscular porque la masa muscular se va perdiendo con los años, al igual que las articulaciones se van endureciendo. Principalmente pasa por eso y a través del baile nosotros lo hacemos. Obviamente que teniendo los cuidados que se deben de tener con el adulto mayor. Lunes, miércoles y viernes entre las 11 y las 12 del día se practica este baile para mejorar la condición aeróbica de estos adultos mayores. Un gran apoyo para enfrentar de mejor manera la vejez. Tres años que han mantenido el interés por potenciar el desarrollo físico. Durante todo el año de lunes, miércoles y viernes de 11 a 12 acá en el gimnasio San Luis hasta el 31 de diciembre de este año si Dios quiere. Una de las tantas actividades que desarrolla esta entidad y que ya prepara su inicio de 2011 con un encuentro en uno de los centros de la caja de compensación Los Andes. El 22 tenemos en el resort de la caja Los Andes el lanzamiento de nuestro club donde van a estar participando las autoridades, la prensa también y vamos a hacer una actividad bonita en la caja Los Andes en El Quisco. Actividades que están abiertas a la comunidad, a quien quiera integrarse a este club que por actividades no se queda atrás. El 2010 visitaron el Congreso y participaron de variadas actividades que esperan repetir este 2011. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.